Iniciamos con este programa. ¿Cómo ves, Edi? Estamos de festejo de los libros, estamos festejando a nuestros queridos compañeros. Esos compañeros a los cuales recurrimos en un momento de hastío, en un momento de reflexión, ¿cuántas veces recurrimos a los libros en esos momentos, en esos días, que a veces son días difíciles, que a veces son días alegres? Los libros están o pueden estar si ustedes, si todos queremos que estén. Y esos son esos libros que son fieles compañeros. En todos los momentos del día. En todos los momentos del día. Sí, en cada minuto, cada minuto del día. Y todas esas cosas que hacemos cada segundo y que ya no nos damos cuenta, lo hacemos por rutina, por costumbre, en piloto automático, como decimos. Entonces, pues esta tarde hemos querido hablar de esto. Hemos venido a hablar de cotidianidad. Estas cosas cotidianas. Estas cosas cotidianas. Y dice nuestro querido amigo el diccionario, el término, el término cotidianidades, dice así, Edi. Dice, cotidianidad, cualidad de cotidiano. Su filosofía de vida se basa en disfrutar de la cotidianidad. Es una actividad cotidiana que se hace o sucede cada día en su casa. La tertulia después de la cena es una actividad cotidiana. Qué bonito que ya volvimos a estas tertulias después de la cena o de las comidas, ¿no? Así es. Nos hemos vuelto a unir en casa. Bueno, este no puede faltar en ninguna, en ninguna casa. Debe de faltar este maravilloso libro, que es el diccionario de la lengua española. Y fíjate que en la cotidianidad hacemos uso de utensilios, utensilios que nos facilitan la vida, como, no sé, los platos, las cucharas, los... Todo aquello que usamos y que de repente ya ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que hacemos con ellos todos los días. Nos alimentamos, nos bañamos, nos cambiamos la ropa, todo lo que usamos cotidianamente. Y perdemos conciencia de la importancia que tiene y para eso los poetas... Se pintan solos. Se pintan solos y a través de su obra nos hacen recobrar, reencontrarnos, reubicarnos y darle un momento de trascendencia a todos esos objetos. O sea, todas esas cosas. Y recordarnos que son... La vida son momentos. Que la vida es el ahora siempre. Así es. Y tenemos todos estos objetos cotidianos que tienen un sentido utilitario. Y que, como dices tú, pues, ya no los apreciamos, ya no nos damos cuenta de que existen. Pero, uno de nuestros consentidos... La verdad tenemos que confesar que... Pues hemos traído y elegido a nuestros consentidos. Pero, pues, ustedes van a elegir también a sus consentidos. Nosotros hemos escogido a... Neruda. A Neruda, por ejemplo. A Nesahualcóyot, por ejemplo. Mírate, Nesahualcóyot nos habla de cómo revalorar la cotidianidad a través de sentir que somos terminares. Y, precisamente, ahora vamos a leer dos pequeñas piezas. Algo de Nesahualcóyot. Dos pequeñas piezas de Nesahualcóyot. Déjame ponerme los lentes. Esto también es un utensilio cotidiano que adoro. Gracias por este invento. Y, bueno, pues, tenemos a Nesahualcóyot con estas dos pequeñas piezas que vamos a leerles. Yo, Nesahualcóyot, lo pregunto. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra. Solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgala. No para siempre en la tierra. Solo un poco aquí. Y también nos dice el rey poeta. Dice, persigo lo secreto. Lo oculto. Oh, vosotros, señores. Así somos. Así somos. Somos mortales. De cuatro en cuatro, nosotros, los hombres. Todos habremos de irnos. Todos habremos de irnos. Todos habremos de morir en la tierra. Como una pintura. Como una pintura nos iremos borrando. Como una flor nos iremos secando. Aquí, sobre la tierra. Como vestidura. Como vestidura de plumaje, de ave sacuán, de la preciosa ave de cuello de Uli. Nos iremos acabando. Meditadlo. Meditadlo, señores, águilas y tigres. Aunque fuerais, aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis. Entonces, al lugar de los descarnados, tendremos que desaparecer. Nadie habrá de quedar. Pues, esta es la voz de nuestro rey poeta, que nos habla precisamente de la momentaneidad, de la instantaneidad, de las cosas, de la vida. De la vida misma. De lo efímero. De lo efímero. Que somos. Y bueno, ahí era consciente de esto y lo expresa y lo comunica. Y no tiene tiempo, es atemporal. Totalmente. Hace cuánto escribió esto y es, ahora sí que, yo creo que aquí nadie se siente infinito, no se siente, no se siente, no se siente Dios que pueda hablar. Entonces, creemos, eh. Creemos. Como que son infinitos, pero, bueno, y lo somos en energía, pero en este cuerpo, pues, tenemos un tiempo solamente. Así lo menciona nuestro querido poeta, Esa Huarcoyotl. Pero, la trascendencia de los objetos cotidianos lo podemos escuchar a través de esta maravillosa obra de Pablo Neruda. Gracias, gracias, gracias. Libros que los podemos tener a la mano, siempre los podemos... Oler. Oler. Tocar. Eso no nos lo da un anuncetado. Tenemos que ser... Definitivamente. Realistas. Y ahora vamos a mencionar un canto a las cosas, en este caso, como... Esta oda a las cosas, a las cosas cotidianas. Que bueno, Neruda se pinta solo, le hace canto a la cebolla y a la sopa, y bueno. Amo las cosas loca, locamente. Me gustan las tenazas, las tijeras. Adoro las tazas, las argollas, las soperas. Sin hablar, por supuesto, del sombrero. Amo todas las cosas, no solo las supremas, sino las infinitamente chicas. El dedal, las escuelas, los platos, los floreros. Ay, alma mía, hermoso es el planeta. Lleno de pipas, por la mano, conducidas en el humo. De llaves, de saleros, en fin. Todo lo que se hizo, por la mano del hombre. Toda cosa. Las curvas del zapato, el tejido, el nuevo nacimiento del oro sin la sangre. Los anteojos, los clavos, las escobas, los relojes, las brújulas. Las monedas, la suave suavidad de las sillas. Ay, cuántas cosas puras ha construido el hombre. De lana, de madera, de cristal, de cordeles. Mesas maravillosas, navíos, escaleras. Amo todas las cosas. No porque sean ardientes o fragantes. Sino porque, no sé, porque este océano es el tuyo, el mío. Los botones, las ruedas, los pequeños tesoros olvidados. Los abanicos en cuyos plumajes desvaneció el amor, sus azares. Las copas, los cuchillos, las tijeras. Todo tiene en el mango, en el contorno, la huella de unos dedos, de una remota mano perdida, en lo más olvidado, pero olvido. Yo voy por casas, calles, ascensores, tocando cosas, divisando objetos que en secreto adiciono. Uno porque repica, otro porque es tan suave como la suavidad de una cadera. Otro por su color de agua profunda. Otro por su espesor de terciopelo. Oh, río irrevocable de las cosas. No se dirá que solo amé los peces o las plantas de selva y de pradera. Que no solo amé lo que saltas, nubes, sobrevive, suspira. No es verdad. Muchas cosas me lo dijeron. Todo. No solo me tocaron o las tocó mi mano. Sino que acompañaron de tal modo mi existencia. Que conmigo existieron y fueron para mí tan existentes. Que vivieron conmigo media vida.